Oración por los agonizantes Dios onipotente y misericordioso, que siempre manifiestas tu amor a todas las criaturas. Acoge veneno nuestras súplicas que te dirigimos en favor de quienes hoy van a morir, para que, redimidos por la preciosa sangre de tu Hijo, puedan subir de este mundo sin mancha de pecado y descansar para siempre en el regazo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.